Con el número 9 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Con el número 10 de comparsa, peña el moradiel. Con el número 11 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Con el número 11 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Con el número 11 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Con el número 11 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Con el número 11 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Con el número 11 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Con el número 11 de comparsa, peña la farandula de Almagro. Número 12, de compasas en el Facebook del cubillo. Número 12, de compasas en el Facebook del cubillo. Número 12, de compasas en el Facebook del cubillo. Número 12, de compasas en el Facebook del cubillo. Número 12, de compasas en el Facebook del cubillo. Número 12, de compasas en el Facebook del cubillo.